Grupo Oro presentan Yo creo que es indispensable siendo un estado tan grande y siendo un estado con tanta gente y niños sobre todo con discapacidad que podamos tener un CRIT por fin en Puebla, como ayer lo mencionaba Rafael en el discurso, hay 16 CRITs en 15 estados de la república, Puebla al ser de los más grandes no contábamos con uno, entonces para mí es una satisfacción enorme como sé que para muchos poblanos el que podamos tenerlo aquí. Hombre, si partimos del principio de que de Puebla todos los días tienen que viajar hoy, hoy en esta mañana tienen que viajar muchos niños a CRITs en el Estado de México, en el Distrito Federal para tener una atención especializada, pues eso nos da una pauta importantísima. Así es, mira cuando nosotros fuimos a conocer el CRIT de Tlanepantla nos comentaban que entre personas que dan las terapias y niños recibiéndolas hay alrededor de 400 poblanos en los diferentes CRITs de la república. No lo dudo, no lo dudo. Ahora, ocho meses, esta es una noticia extraordinaria también porque bueno pues da la pauta de que una obra de esta envergadura sí se puede ejecutar en un tiempo razonable, en un tiempo serio, en un tiempo profesional y al haber ese CRIT en Puebla habrá la oportunidad de atender a 3 mil niños, es la cifra que yo escuché ayer en la colocación de la primera piedra. Para empezar. Así es, independientemente de toda la gente que se pueda atender en este CRIT, nosotros no cerraremos Casa de Ángeles, no se cerrará el CRE porque me lo han preguntado mucho, esto viene a sustituir Casa de Ángeles, viene a sustituir al CRE, no. No, nosotros seguiremos trabajando con Casa de Ángeles, seguiremos trabajando con el CRE. ¿Qué es lo que pasa? Al haber un CRIT, pues obviamente mucha más gente va a ser beneficiada de la que se puede atender hoy en día desde Casa de Ángeles y desde el CRE. Nosotros recibimos Casa de Ángeles en unas condiciones terribles donde tenemos aparatos que no funcionan, no hay los suficientes terapeutas ni las condiciones para que los niños reciban las terapias adecuadas. Al estar el CRIT y en cierta forma apoyar también a este grupo vulnerable, nosotros tendremos mejores oportunidades para poder invertir en más aparatos, en mejores terapias y así todos salen beneficiados. Ahora, el tema entonces es complementar, profesionalizar la atención en el CRIT, pero sin duda ustedes van al rescate de Casa de Ángeles y del CRE, ¿verdad? Sí, así es, así es. Sin duda alguna. Bueno, Marta Erika, me permite, voy a platicar ahora con usted y con la licenciada Lorena Duarte Lagunes en la capital de la República Mexicana que es directora del sistema CRIT nacional. Lorena, por favor, la importancia de un CRIT en la República Mexicana en un país como este, hoy día más vigente que nunca me parece. Pues sí, hoy día más vigente que nunca porque ayer salieron las cifras del INEGI, las cifras preliminares, donde nos hablan que del último censo aquí se doblaron las cifras de discapacidad, no alcanzan el 10% de la población que se habla en la Organización Mundial de la Salud y sin embargo estamos hablando de casi 6 millones de personas con alguna discapacidad. Y pues más vulnerables los niños, ¿no? Los niños que además de ser más vulnerables, pues también tienen más oportunidad de que si entramos rápido a la rehabilitación, pues podemos tener mejores resultados. Eso es, yo creo que fundamental. Este país necesita que esos casi 6 millones de personas estén sumados en el desarrollo y en el progreso. Ahora, atención profesional, decía yo con Marta Erika, muy profesional, de lo mejor. Pues eso intentamos, intentamos desde el primer CRIT que hicimos decir, vamos a hacer lo mejor, que México esté a nivel de cualquier centro de rehabilitación del mundo, yo les podría decir que lo logramos, ¿eh? Lo estamos logrando, la gente que viene del extranjero nos lo dice, somos, pertenecemos a la organización latinoamericana de Teletone, somos 13 países y sin duda con mucho orgullo y mucha humildad también se los diría, pues México marca la pauta en muchas cosas de la rehabilitación ya en Latinoamérica. Sin duda alguna. Bueno, yo he tenido la oportunidad, igual que Marta Erika, igual que otros muchos poblanos, de conocer centros de rehabilitación en la República Mexicana. Conozco, por ejemplo, en el sureste mexicano, conozco uno, conozco en la capital del país, sin duda, dos. No intento, por favor, Lorena, menospreciar de ninguna manera a otros estados, ¿no? Pero sí tengo que, con todo franquecer, quiero exaltar el nuestro. Me parece que va a ser de los mejores, ¿eh? No, bueno, sin duda coincido, primero por la importancia que tiene Puebla, ¿no? Es la cuarta ciudad más importante en nuestro país. Eso marca mucho, eso marca mucho el nivel de infraestructura y de salud que tiene en el estado, pues va a también favorecer mucho. Y el proyecto, sin duda, es, no sé si el más bonito, pero uno de los más bellos que tenemos. Es un kit muy grande, un kit muy completo, con un poco de más servicios y mejores instalaciones que el rey, sin lugar a duda. Sí, son 50 mil metros cuadrados, ni más ni menos, y ahí sí, pues habrá que destacar, lo voy a hacer en un momento más con la esposa del gobernador del estado. Habrá que destacar la participación decidida, colaboración de muchos sectores de la sociedad poblana, autoridades para poder concretar una obra de esta naturaleza. Pues Lorena Duarte, me felicito, te felicito y felicito a todos los poblanos por esto. Muchas gracias. Y Marta Erika, de veras, muchas felicidades. Sin tu decidido esfuerzo y el del gobernador no hubiera sido posible. Gracias a ustedes, Lorena. Un beso. Un beso. Hasta pronto, Lorena Duarte, directora del Sistema CRIT Nacional. Gracias por esta comunicación en la capital del país. Bueno, ese es el CRIT, pero además del CRIT hay muchas cosas, muchas por qué trabajar dentro del sistema estatal DIF. Así es, bueno, la responsabilidad es enorme. Mucha gente siempre nos dice, qué padre porque el DIF es el lado más humano, es el corazón del gobierno. Y sí, efectivamente por las satisfacciones que te da el trabajar por los grupos vulnerables. Pero yo siento que es el lado más fuerte porque tratas con niños abandonados, con mujeres golpeadas, con gente con discapacidad que no se logra integrar socialmente, no por ellos, sino porque la misma sociedad no se los permite. Entonces, claro que es un área noble y es un área bonita, pero es un área muy delicada por lo sensible que es. Bueno, son seres humanos al final del día. Así es. Alguien alguna vez me dijo, a ver, el DIF, bueno, el DIF es una cartera de trabajo en donde se te, vamos, se tiene que colocar a damas, en fin. Y la verdad de las cosas es que cuando yo he tenido oportunidad de ir a regiones de la sierra y a otros muchos sitios más, es, pero de veras, lejano a esa realidad, ¿eh? Claro. Porque el DIF implica darle alimento todos los días caliente a niños que de veras están cayendo de desnutrición. Así es. Que no pueden pensar, que no pueden concentrarse, que no tienen alimento básico, que no, vamos, el DIF es mucho más, es una trinchera que yo no sé, Marta Erika, ya la calculó muy bien usted. Pues sí, ya la calculamos, hemos estado prácticamente todos los días ahí, el director encargado de despacho ha hecho, la verdad, un trabajo extraordinario. Bueno, tenemos jornadas de trabajo, de verdad, de 8 de la mañana a 11, 12 de la noche, pero vamos bien, vamos haciendo un análisis, un recorrido de las instalaciones, de los programas, vamos bien, vamos caminando, tenemos actividades nuevas, tenemos programas nuevos, así es que estamos muy contentos por los resultados que hemos obtenido hasta ahorita. De acuerdo. Cuando estuvo en la toma de protesta de su persona, que, bueno, fue y corrió a cargo de Rafael Moreno Valle, gobernador del estado, escuché cinco ejes importantes, los recuerdo, que se platicaron, y escuché también una posición del gobernador. Todo mi apoyo al trabajo para el DIF, todo lo que sea necesario y más, así fue la frase exactamente. Así es, sí, la verdad que Rafael está muy comprometido con nosotros, y yo soy bastante latosa, entonces. Qué bueno, porque hay muchos poblanos que necesitan mucho. Entonces, a veces no le queda otra, porque, de verdad, yo después de todo el día de estar en la oficina y viendo las cosas y cómo van, llego a la casa y le saco mi lista de peticiones que el pobre hombre a veces sabe decir qué horror. Privilegiado, privilegiado, porque finalmente el acuerdo final lo tiene usted. Así es. Y por beneficio de los poblanos. Marta Erika volverá a platicar con nosotros, yo deseo que así sea. Desde luego, hay muchas cosas que hablar. Sí, man, así es. Hay mucha gente muy desprotegida, de verdad se lo digo. Aquí en la capital, ¿eh? No hace falta ir a la Sierra Norte, a la Mixteca, a la Negra, no. Aquí en la capital hay mucha gente muy desprotegida. Sé que hay un gran trabajo conjunto con las instancias de los DIF municipales, porque de otra manera, pues, no se puede, se difuminan las acciones, pero también sé que hay programas muy específicos que yo estaré preguntándole poco más adelante, si me lo permite. Claro que sí, Iván. ¿Algún mensaje final a la población? Pues, mira, pedirles en este afán de la corresponsabilidad que la gente pueda denunciar que si encuentran alguna irregularidad de algún funcionario que esté dentro del DIF, porque también estamos en este proceso, nos lo hagan saber. Y comentarte que nosotros tenemos una vez al mes audiencias públicas. De acuerdo. Donde la gente no necesita una cita para llegar. Donde yo llego a las 9 de la mañana y me voy a la hora que se vaya el último y recibo a todos. Una vez al mes. Una vez al mes. Perfecto. Y si el último se va a las 3 de la mañana, nos iremos a las 3 de la mañana. Pero que la gente sepa que hay ese día donde se pueden acercar, donde no les van a pedir nada por acercarse, porque también nos hemos enterado de situaciones en las que, sí, te pido tanto para darte una cita, desgraciadamente, ¿sí? Que sepan que tenemos este día abierto, que cualquier gente se puede acercar. Y sobre todo que si tienen algo que denunciar, que también lo hagan. Que nos ayuden a mejorar. Y la única forma de mejorar es escuchando a la ciudadanía. Puerta abierta y limpieza en casa. Es un tema que es necesario, sobre todo, repito, para dar los tiros de precisión que se requiere en un segmento tan vulnerable como el que tenemos en el Estado de Puebla. En todo el país, sí, pero nos ocupa la casa, nos ocupa Puebla. Marta Erika, pues la aprecio mucho, de verdad, que haya aceptado esta entrevista, platicar con nosotros. La felicito. Nos felicito. Me subo. Me subo, por favor. Nos felicito por el esfuerzo que significa traer, bueno, pues un centro de rehabilitación integral como el que estará en ocho meses. En ocho meses. Fueron enfáticos en ocho meses funcionando en Puebla. Eso nos dará una pauta y nos dará, nos comienza a dar ya, ayer me di cuenta de eso, nos comienza a dar ya un nivel diferente a nivel República Mexicana, cosa que nos da mucho gusto. Así es, Iván. Muchas gracias. Esto fue una producción de Grupo Oro. Gracias.